Amor inexplicable Es que no me voy a decidir por el fin Y seguiré mi alabanza, te daré, Jesús Por ti, por ti, me atrevo todo Solo por ti, mirada avanzador Una mirada avanzador Por ti, por ti, es por tu espíritu Me enamaré de todo lo que soy Todavía avanzador Amor inexplicable Tu vida triste en la luz Tu vida triste en la luz Es tiempo de decidir por el fin Y seguiré mi alabanza, te daré, Jesús Por ti, por ti, me atrevo todo Solo por ti, mi alma avanzador Todavía avanzador Por ti, por ti, es por mi espíritu Me enamaré de todo lo que soy Todavía avanzador 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 Tú y yo soy el Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tú y yo soy el Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tú y yo soy el Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir porque fui el Señor, te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir porque fui el Señor, te seguiré, mi alabanza te daré. Por ti, por ti, lo creo todo, solo a ti, mi alabanza te daré. Por ti, por ti, lo creo todo, solo a ti, mi alabanza te daré. ¡Gracias! Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, llena mi otra vez. Mi vida entera fresco, para seguir tus pasos. A ti me rindo, me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció. Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció. Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció, Jesús la muerte venció. Jesús la muerte venció. Contamos por la gloria de tu majestad Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Ni Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Ni Dios puede salvar Por siempre, autor de salvación Jesús, la muerte pensó Él, la muerte pensó En la tierra, tu luz brillará Contamos por la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra, tu luz brillará Contamos por la gloria de tu majestad ¡Vamos! 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 Tuya es la gloria Del cielo y tierra el creador Nadie comprende tu valor Del universo eres Señor Tuya es la gloria Y vivo porque vives tú en mí Es solo por Jesús que vivo yo Y es solo por la sangre que Él perdió Recubre me da vida en su perdón Y es solo por Jesús que vivo yo Dueno del aire que hay en mí Diseñador del porvenir La perfección viene de ti Tuya es la gloria Del cielo y tierra el creador Nadie comprende tu valor Del universo eres Señor Tuya es la gloria Y vivo porque vives tú en mí Es solo por Jesús que vivo yo Es solo por Jesús que vivo yo Es solo por la sangre que Él perdió Recubre me da vida en su perdón Es solo por Jesús que Él perdió Es solo por Jesús que Él perdió Y el universo cantará Solo por Jesús que vivo yo Es solo por Jesús que vivo yo Es sólo por Jesús que vivo yo Que vivo yo Vivo yo Es sólo por Jesús Vivo yo Es sólo por Jesús Vivo yo Vivo yo Es sólo por Jesús Es sólo por Jesús Es sólo por Jesús Héroe No es aquel con una capa en su espalda No es quien puede amenazar con la mirada No es quien sale a diario en primera pala No, héroe No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que tiene alas del más guapo No es aquel lo has escuchado en la radio Héroe Es aquel que dio su vida en el calvario Convirtiendo su camino en escenario De salvación Con sólo hoy Tú aceptarlo Sí Héroe Porque él venció la muerte y el pecado No usó armas La palabra fue su estrado Ese es mi héroe Jesucristo Jesucristo Oh Él le alabó Héroe No es quien puso aquella bomba En Oklahoma No es el que goberna No es alguien en Roma No es sesenta y seis honrones O matar mil personas No Héroe No es pisar la luna O el polo norte No es volverse rico Antes de los veinte No, 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 no No interrumpas por favor Déjame explicarte Héroes Son aquellos Que alcanzan La vida eterna No importando Las caídas Ni las leyes Se levantan Con la vista En la